Lo que llevo puesto es colección Otoño-Invierno 2012 de ETA. Muchas gracias a Nora Castillo por la supervisión de mi vestuario, gracias a sus vendedoras que colaboraron esta semana y también muchas gracias a Claudia Dávalos por el peinado. Este recogido que es realmente muy práctico. Gracias también a Adelina Bayer por los accesorios. Se viene la reflexión del padre Rolando en este tiempo de cuaresma. ¿Saben una cosa ustedes? Los tres pilares tradicionales donde se asienta el tiempo de cuaresma, ¿cuáles son? Porque la gente generalmente se olvida de estas cosas, ¿no? La oración, la penitencia y la limosna. Ya vamos a explicar qué es limosna, ¿no? La oración primero. Claro, yo me pongo ante Dios, rezo mejor, lo veo mejor y entonces sé lo que tengo que hacer como penitencia. ¿Y qué voy a hacer? ¿Yo dejo de comer carne? No, no se trata de dejar de comer carne los viernes ni nada de eso. Déjese, coma todo lo que quieras. Pero ojo, ojo con esto. Oración, penitencia y mosna. Son los tres pilares. Ahora bien, oración. Cuando uno ve mejor una cosa, la ve mejor evidentemente, ¿no? Entonces es cuando uno capta el mensaje de esa cosa. Por ejemplo, con Dios nos pasa eso. No digo que no rece. Yo rezo siempre mi oración de mañana y de noche. Ojo, sí, ya sé, las tradicionales, pero rece las que convengan. Vea el Evangelio, vea la palabra de Dios. Después de ver eso, de ver la voluntad de Dios, viene la penitencia. O sea, penitencia quiere decir, penitencia quiere decir transformarse, transformarse en aquello que Dios me está pidiendo. Me voy a dar cuenta de lo que Dios me pide. Y la limosna, que son los actos de caridad. Se traduce en dar limosna a un pobre. Se traduce también en hacer una obra de caridad. Si esa persona, por ejemplo, no te saluda hace mucho tiempo y vos empezás a saludarla, ahí está la limosna. Si vos haces una obra de caridad abnegándote, es una obra de caridad también. Le ayudás a alguien a cruzar la calle porque es ciego, porque no ve, porque tiene dificultades, está bien. No pasás la odera así orgullosamente. No, 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 demorate. Y todas estas cosas son los pilares donde se asienta la penitencia. De lo contrario, la cuaresma. De lo contrario, nos vamos a quedar sin comer carne los viernes y nada más. Y con eso no hacemos nada. Hasta la próxima, si Dios quiere.